¡Asómate a la ventana! Queridas amigas, amigos y queridas familias, un tal Ballosis, desde Carrión de los Condes en Palencia, me manda unas fotos con girasoles, dice que cultiva a su padre, y esta que aparece en la foto, dice que es su hermana. Nos manda unas fotos muy bonitas de girasoles. Vamos a por otra. También hay abejas que polinizan y hacen su mielecita rica rica, con esos girasoles. Y esta chica guapa, me dice, no eres el único que lleva gafas fashion, Carlos. Esta es mi novia y también las tiene. Claro, ya me he dado cuenta, que son iguales que las mías, ya me he dado cuenta. Ella es mucho más guapa, también es verdad. Tú no sé si serás más guapo que yo, Ballosis. Pero yo tengo una sorpresa. Y claro, cuando ellas me pican, yo también me pico. Me pico del todo. Y saco las gafas, a mí las gafas, ojo, que las puedo armar. Se va a llevar también este modelo, pero dentro de dos años. Venga. Ahora dicen, todo mi equipo aquí me suele decir, joder, Carlos, ¿cómo te vienes para arriba? Bueno, la chica guapísima. Y vas a recibir una olla express, como la mía, para que le cocines siempre que quieras. Bueno, voy a apagar el horno, que las morcillitas me da que... Mirad, 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 mirad. Ya están, a punto.